Más allá de una celebración, cada 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se dedica a espacios para debatir sobre los derechos de ellas. Soy Autónomo Televisión, registra algunos de estos. Aquí, en el auditorio Guillermo Camacho Caro, de la Universidad Industrial de Santander, se desarrolla el conversatorio, violencia de género, la protección del Estado colombiano a la mujer como víctima del ataque con ansia. Más adelante les tendremos detalles y conclusiones de esta jornada.